Hoy, en Draw My Life, las mejores teorías de la casa de papel. Antes de nada, tranquilidad, que no va a haber spoilers de la parte 5. Hacer este vídeo ha sido como correr por un campo de minas. Eso sí, spoilers de la 4 sí que va a haber. Así que si todavía no lo has visto, ¿a qué esperas? Pero antes, ponte el Draw My Life que hicimos de resumen de las tres primeras partes, ¿vale? Y bueno, hagas lo que hagas, suscríbete. Bueno, bueno, hoy se estrena la primera parte de la parte 5 de la casa de papel. ¿Me sigues? Hoy veremos cómo continúa la historia de la banda del profesor. Pero no la veremos terminar, porque todavía nos quedará un segundo volumen que se estrenará el 3 de diciembre de 2021. Los creadores afirman que la primera estará cargada de acción y la segunda de emoción. El caso es que temporada tras temporada, con los nervios al límite, han ido surgiendo infinitas teorías sobre la serie. Algunas más arriesgadas que otras. Hoy te las contamos. Recordemos que en la parte 4, insisto, spoilers, el profesor logra salvar a Lisboa e introducirla en el Banco de España. Nairobi muere tras un disparo del despreciable Gandía. Y la exinspectora Sierra le hace un jaque al profesor al pillarle en su guarida y apuntarle con una pistola. Sierra no tiene nada que perder. Tras hundir al sistema destapando la tortura de Río, fue expulsada de la policía y está en busca y captura. Su marido había muerto recientemente y lo único que le queda es un bebé al que no nos imaginamos que pueda querer. Vale, entonces, ¿cuál es su objetivo? ¿Hundir la banda? Desde luego. Pero, ¿qué ganaría con ello? Lo cierto es que que la serie acabe con el Belachao cantado por Sierra no augura nada bueno. Lo primero que se nos pasa por la mente es lo de... Estamos en la casa de papel, ¿seguro que hay un plan de rescate para el profesor, no? ¿No? Pues a ver, lo cierto es que Marsella, después de dejar a Lisboa, debería aparecer por ahí. Pero no sé, me resulta demasiado fácil. Imaginemos que nadie llegue a rescatar al profesor. ¿Sierra apretaría el gatillo? Ella es más complicada que eso. Tal vez antes de hacerlo prefiere destruir por completo cualquier atisbo de salvación para el resto de la banda. Pero, ¿cómo? La policía no está de su lado y el profesor no es de los que delata. Como hemos dicho, Alicia no tiene nada que perder y aparentemente lo único que le importa es ella misma. Por ello, igual antes que pudrirse en la cárcel, prefiere aprovechar la vía de escape que le puede ofrecer el profesor. Pero ojo, todo ello sin unirse al Dream Team de los atracadores. Antes muerta. En cualquier caso, esto explicaría la teoría de unos fans que afirman que en el episodio 3 de la parte 3, la inspectora utilizaba un iPhone y los de Apple no suelen dejar que sus productos sean asociados por villanos. ¿Tú qué opinas? ¿Es señal suficiente para que Sierra se cambie de bando? Otra posible teoría, aunque no es muy fina, se plantea la posibilidad de que la inspectora se ponga de parto y sea el mismísimo profesor quien tenga que ayudarla. Pero esperamos más de los guionistas. ¿Y mientras en el Banco de España? Sabíamos desde el principio que era una misión complicada, pero no imposible. La iniciaron para salvar a Río, pero ¿cómo van a salir de ahí? Que yo sepa, no hay nadie cavando ningún túnel. También sabemos que el dinero no lo necesitan, por lo que es probable que lo usen a cambio de su libertad. Aunque no creo que se lo pongan fácil. Sea como sea, después de la aliada de Palermo dejando libre a Gandía, que menos que si alguien se tiene que sacrificar, sea él, ¿no? ¿Te imaginas que todos lograran escapar? No, es imposible. De hecho, no me mates, pero hay quien dice que la única que sobrevive al atraco es Tokio, y por eso es ella quien cuenta toda la historia, probablemente desde la cárcel, y por ello habla en pasado. Tiene sentido, ¿no? Por último, tenemos un bombazo de teoría. Una que afirma que Sierra y Berlín tuvieron algún tipo de relación. No necesariamente amorosa, pero que se conocían. Y no contentos con eso, se rumorea que la clave de esa conexión podría ser Tatiana, la mujer de Berlín. Desde luego, ambas son pelirrojas. ¿Aparecerá Tatiana en esta temporada para sacarnos de dudas? Al fin y al cabo, ella conocía la existencia del plan. Lo cierto es que la máscara de Dalí carbonizada no es la mejor de las señales, pero veremos la serie con esperanza. ¿Y tú? ¿Qué crees que va a pasar en esta última temporada? Déjanoslo en los comentarios. ¡Hasta el próximo vídeo!